¡Tarán! ¡Hola amigos! Soy la gatita Ángela y hoy es San Valentín. Como veis me he puesto las gafas de corazón. ¡Ya sabéis que estoy enamorado del gatito Tom! ¡Tarán! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Es el día de los enamorados! ¡Cumplimos tres años de novios! ¡Y pronto nos casaremos! ¡Hoy tengo una sorpresa para él! ¡Lo llevaré de fiesta de baile! ¡Iremos juntos a cenar y juntos a bailar! ¡Lo pasaremos genial en este día tan especial! ¡Lo llevaremos juntos nuestro amor! Pero antes de irme, quiero enseñaros a todos cómo es el nuevo baile San Valentín que ha sacado Manitalking Toon 2. ¡El baile de los enamorados! ¡Bien! ¡ ¡El baile de los enamorados! ¡Gracias! 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 Y este ha sido el nuevo baile de San Valentín que ha sacado Marital King Toon 2! ¡Se lo dedico a mi amado Gatito Toon! ¡Juntos iremos de fiesta a festejar este día tan especial! ¡Gracias! 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 os deseo a todos un feliz día de los enamorados que estéis juntos con vuestra pareja y que estéis muy felices y yo me voy a descansar que luego me tengo que ir de fiesta con mi novio hasta mañana